¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy vamos a hacer una nueva misión La cual es Vamos a ir a temporada Nos vamos a ir a misiones de la semana 8 Como pueden ver, la primera misión que nos pide Es detonar explosivos remotos Mientras te deslizas Bueno amigos, para hacer esta misión nos vamos a ir en solitario Duos, tríos o escuadrones Bueno, vámonos para allá Vale amigos, para hacer esta misión nos vamos a ir Cerca de el santuario Y los yonesis Aquí, en esta parte, ya que como pueden ver Bueno, vámonos para allá Vale amigos, una vez que vamos a caer aquí Vamos a buscar en los cofres Los explosivos remotos Para hacer esta misión A veces tiene suerte O a veces no Se encuentra al azar amigos Así es que vamos a ver que tal nos va Y les avisamos cuando le encontramos Los explosivos remotos Vale amigos, como pueden ver Aquí acabo de encontrar controles remotos Aquí sin que esté en un cofre Así nada más suelto Vale, ahora si lo que vamos a hacer Es colocar algunos explosivos por aquí Ah, recuerden amigos que pueden que lo encuentren aquí O no Si es que no lo encuentran Se vuelven a reiniciar el juego Y vuelven a entrar a otra partida Y lo van a completar así amigos Vale Y ahora lo que vamos a hacer es deslizarnos por acá Reventamos Como pueden ver Misión completada Así de fácil amigos Bueno amigos Espero les haya gustado el video Y si fue así No olviden de regalar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver Cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir El video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será Hasta el siguiente video Bye